Lo que sigues fue de corazón Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Y no hay más Rompe ese bello en cada sueño Que pinté con tu dulzura La gloria te esconde sin dolor Para dejarme morir Fue mi corazón herido Ya ha de llorar Déjame tomar tu mano Vamos a volar Fue mi corazón herido Ya ha de llorar Déjame tomar tu mano Adiós en felicidad No hay manera que te vayas de mi alma No sé cómo te podría olvidar No hay manera que te vayas de mi alma No sé cómo te podría olvidar No hay manera que te vayas de mi alma, no sé cómo te podría olvidar No hay manera que te vayas de mi alma, no sé cómo Sin ti yo, sin ti yo, no quiero volar Contigo, contigo, el mundo sonríe Sin ti yo, sin ti yo, no quiero volar Contigo, contigo, el mundo sonríe Pues mi corazón herido, no voy a llorar Déjame tomar tu mano, vamos a volar Pues mi corazón herido, no voy a llorar Déjame tomar tu mano, ahí está mi felicidad Pues mi corazón herido, no voy a llorar ¿Les gustó? Con cari ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!